En la ofensiva contra el delito de la extorsión en la ciudad de Barranquilla, en las últimas horas, gracias a los planes investigativos que estamos adelantando, logramos establecer la ubicación de una posible afectación que se iba a llevar a cabo en el barrio San Felipe, contra establecimientos comerciales, donde unidades del Grupo Gaule de la Policía en una rápida reacción logran la captura de uno de los agresores, es dado de baja su acompañante, quienes enfrentaron a nuestros uniformados y a quienes se les incautó un arma de fuego, panfletos extorsivos y la motocicleta con que presuntamente generaban su accionar e intimidaciones al sector comercio. Es de resaltar que la persona que fallece en el procedimiento tenía seis anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas, terrorismo, hurto y fuga de presos. Dentro del procedimiento resulta lesionado uno de nuestros uniformados, quien es atendido en centro médico y se encuentra fuera de peligro. Seguiremos desarrollando actividades operativas, preventivas y de lucha contra la extorsión que garanticen la convivencia y la seguridad en la ciudad de Barranquilla y en el área metropolitana.